Hola amigos, buenas tardes. Les transmite desde el estudio de radio de Naciones Unidas en Ginebra, Juan Gasparini, gracias a François Zubiger en los controles. Y quiero hablar del debate que hubo hoy en el Consejo de Derechos Humanos. Saben que ese consejo se reúne tres veces al año, son diez semanas en total y estamos en la última sesión del año, que son de cuatro semanas a título excepcional, porque hubo que suprimir una semana cuando estalló la pandemia del COVID-19. El debate de esta mañana fue sobre las llamadas medidas coercitivas unilaterales. Esas medidas coercitivas unilaterales son sanciones. En el caso de que haya violaciones masivas, sistemáticas de los derechos humanos en un país, se pueden tomar ese tipo de medidas, siempre y cuando no afecten a la población concretamente, que afecten a los responsables de la represión, del sufrimiento del pueblo, de la no democratización de los estados. Ahora, ¿qué ocurre? En el debate de hoy no estuvo presente la Unión Europea. ¿Por qué no estuvo presente la Unión Europea? Porque ayer la Unión Europea no pudo ponerse de acuerdo sobre las medidas coercitivas unilaterales sobre Bielorrusia. Y en este caso se trataba solamente de definir una lista de personas que habían participado en las represiones que hubo tras las elecciones de agosto en Bielorrusia y eso quedó pospuesto. Y eso quedó también pospuesto porque uno de los 27 miembros que tiene que dar el consenso para tomar esas medidas de la Unión Europea contra Bielorrusia es Chipre. Y Chipre está sufriendo la agresión de Turquía que está inspeccionando en el espacio marítimo que corresponde a Chipre la potencial explotación de yacimientos de gas y de petróleo. Entonces, esa situación es compleja por lo que se vio hoy con respecto a la Unión Europea y también se vio con respecto a América Latina. Hay dos países de América Latina que están sufriendo medidas coercitivas unilaterales. Esos dos países son Cuba y Venezuela. Cuba, desde hace muchísimo tiempo, después de la invasión de la Bahía de Cochinos, la Revolución Cubana fue objeto de medidas tomadas por el Congreso de los Estados Unidos de aplicación extraterritorial, es decir, sanciones para que Cuba no pudiera comerciar y no pudiera beneficiarse con productos estadounidenses en su economía. Y Venezuela también, porque el presidente Trump ha tomado decisiones que impiden conseguir los recursos financieros de la explotación de sus recursos naturales vendidos al extranjero porque hay un bloqueo con respecto a la utilización de esos recursos por parte del actual gobierno venezolano. Lo interesante es que no hubo ningún otro país latinoamericano en ese debate para fijar una posición. O sea, que solamente estuvieron allí para protestar Cuba y Venezuela y no hubo ningún otro Estado de América. Otro dato interesante es que el tema de las medidas coercitivas unilaterales tiene una relatora nombrada por el Consejo de Derechos Humanos que es adversa a esas sanciones. Y esa relatora, en este momento, se llama Allen Duhan, es una persona de Bielorrusia que está en el centro de gravedad de las disputas con respecto a estas medidas coercitivas unilaterales. Ella propone sumarse o acogerse a la propuesta que ha hecho Michelle Bachelet de que en este periodo de pandemia con el COVID-19 aprovechar para abandonar una serie de medidas que impactan sobre la población para mejorar la situación de los pueblos en todo el mundo. Y entonces ella dice que es un buen momento, la relatora, para reevaluar, que es la palabra que se usa acá en la ONU, reevaluar estas sanciones unilaterales contra estas medidas coercitivas unilaterales contra países. Está en el aire de hacer un registro internacional de estas sanciones porque se sabe que hay países que son sancionados, no se sabe exactamente cuáles son las sanciones y hay debate dentro de los países. Por ejemplo, en Venezuela, las ONG que denuncian violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, ellos no están de acuerdo con las sanciones unilaterales contra Venezuela que afecten a la población, pero sí están de acuerdo que haya sanciones en este caso de castigo contra personas que tengan, venezolanas que tengan bienes ilegales, cuentas bancarias por fuera de Venezuela. O sea que los debates son complejos. Y por otro lado, se viene un doble voto que se va a realizar aquí, en el Consejo de Derechos Humanos, sobre Venezuela. Ustedes saben probablemente que ha habido lo que se llama una comisión de establecimiento de hechos que fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos para verificar las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Hay una serie de alegaciones contra Venezuela que habrían causado desde el 2014 hasta la fecha alrededor de 6.000 víctimas. Eso es producto de un grupo de expertos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos que tenía un mandato por un año y que entregó su informe, que es un informe crítico sobre exacciones cometidas por el gobierno de Maduro. Entonces, una de las resoluciones que se va a votar es renovar el mandato para que estos expertos sigan investigando la represión supuestamente cometida en Venezuela desde el 2014 a la fecha. Y esa prolongación de mandato sería por dos años. En paralelo a eso, el gobierno venezolano plantea una resolución que será presentada por países amigos a Venezuela, pero que quiere recoger los aspectos positivos que se están gestando a partir del diálogo que ha establecido Michel Bachelet con el gobierno venezolano. Ustedes saben que ya se ha triplicado la cantidad de funcionarios de Michel Bachelet que están dentro de Venezuela trabajando legalmente. Son seis en este momento funcionarios que están visitando las cárceles, que están tomando contacto con los órganos de justicia para poder avanzar en medidas en favor del respeto de los derechos humanos. Ese proyecto de resolución plantea continuar en esa vía, profundizar las relaciones con Michel Bachelet, que Michel Bachelet pueda tener, según lo que quiere Bachelet, vamos a ver si el gobierno de Venezuela está de acuerdo, que es decir, tener una oficina estable, una oficina país, como se llama, cuando el país tiene problemas serios de derechos humanos, lo que hace Michel Bachelet es que dispone una oficina en el país, siempre con el acuerdo del país, para seguir en tiempo real las violaciones y proponer soluciones. Entonces, proseguir en esa vía en el contexto de que en el mes de diciembre hay elecciones legislativas en Venezuela y sectores de la oposición e incluso sectores disidentes del gobierno de Maduro han decidido participar por fuera del partido gubernamental en esas elecciones. Y eso ha tenido una buena acogida en muchos partidos de la oposición que se presentan. Hay un gesto suplementario por parte de Maduro que es invitar a observadores de Naciones Unidas a esas elecciones y también a observadores de la Unión Europea. Esa invitación todavía no tiene respuesta. Es decir, que todavía está en evaluación, tanto en la ONU como en la Unión Europea, concurrir o no a esas elecciones. Por tanto, de aquí al 5 de octubre se van a votar estas dos resoluciones que van a tener un impacto sobre las medidas coercitivas unilaterales con las que la ONU está luchando para darle una perspectiva diferente en este periodo de fin de la pandemia del COVID-19. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.